Ya se inauguró el segundo espacio seguro para la infancia y la adolescencia en el Centro de Atención Temporal de Migrantes en la frontera sur, el Catén, en el cual se brinda apoyo psicológico, se detectan a tiempo y se previenen situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Además, se realizan diversas actividades lúdicas y recreativas para los niños, niños y adolescentes migrantes en tránsito que diariamente son atendidos en estas instalaciones. La colaboración de la Embajada de Francia ha sido catalítica para brindar este espacio, que une también la visión del Estado costarricense en protección de la infancia y la adolescencia. Los espacios seguros son lugares donde los niños pueden descansar, pueden recuperarse, pueden recibir apoyo psicoemocional en un entorno cuidador, en un entorno que busca sus mayores derechos y el cumplimiento de lo que viene siendo toda la promesa de la Convención del Niño y la Niña. Datos de UNICEF indican que uno de cada cuatro personas en movilidad es un niño, niña o adolescente, y en su mayoría ingresan al país con serias afectaciones físicas y emocionales como consecuencia de los retos que han tenido que enfrentar durante la ruta migratoria, incluyendo el paso por la selva del Darién. Un espacio seguro es un lugar donde se detectan a tiempo y se previenen situaciones de riesgo. Además, funciona como un entorno protector donde cada niño, niña y adolescente potencia el disfrute de sus derechos. Este espacio seguro para la infancia y adolescencia fue construido gracias a los fondos aportados por la Embajada de la República Francesa en Costa Rica y la cooperación entre la Dirección General de Migración y Extranjería y el Patronato Nacional de la Infancia, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. Estamos muy felices, muy orgullosos de poder inaugurar este espacio seguro hoy en compañía de UNICEF. La Embajada de Francia tiene una alianza muy fuerte con UNICEF. Es una forma de solidaridad de parte del gobierno de Francia para las niñas, los niños que tanto lo necesitan, pero también solidaridad con el gobierno de Costa Rica. Desde el PANI queremos agradecer a UNICEF y al gobierno francés por el apoyo que ha brindado a la población migrante que desde el momento que ellos salen de sus países viven una situación de vulnerabilidad. Estamos claros desde nuestra institución que solo no lo podemos hacer y que tenemos que tener socios en el apoyo a la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que en busca de una mejor vida hacen este transitar y se hace tan difícil. Por eso es importante el apoyo que estamos recibiendo de parte de ustedes. Realmente creemos que hacen un excelente trabajo tanto en WASH como en protección para la niñez. Los proyectos que aquí se desarrollan para la niñez han sido muy provechosos porque así se le da a estas personas un espacio seguro, como bien lo indica el proyecto, para que tal vez olviden un poquito toda la travesía que traen. La aplicación registra el flujo migratorio sur-norte del PANI. Registra la atención de 233 niñas, niños y adolescentes entre octubre de 2023 y febrero de 2024, originarios de Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Afganistán, Ángora, España, Nicaragua y República Dominicana. En la mayoría de las intervenciones se dieron apercibimientos o advertencias a las personas adultas para que no expongan a las personas menores de edad a riesgos. Además, se dictaron 14 medidas de protección. Con esta inauguración son seis espacios seguros habilitados para las personas migrantes en tránsito, tres de ellos ubicados en Los Chiles, en la zona norte, dos en El Emisur y uno en San José. Según datos de la Elección General de Migración y Extranjería durante el 2024, al mes de marzo ingresaron cerca de 92.000 personas migrantes a Costa Rica, provenientes de Panamá, como parte de su ruta migratoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!